Teo sabe que Real Cartagena es un reto difícil. Los 12 años en la segunda división hacen que Real sea un tema delicado, pero que hay que meterle ganas. A su llegada el goleador nos comentó el aporte para el club heroico. Experiencia, amor, lealtad y bueno, a poder disfrutar dentro de la cancha para que ellos sean felices. El nuevo jugador de Real opinó además del club, el cual ha visto sus partidos últimamente. Bien, bien, tiene un equipo muy joven, de algunos jugadores de experiencia, un gran entrenador. Y esperemos hacer muchos goles en este estadio, porque en este estadio la presión es muy importante para el rival, así que hay que hacerla sentir. Teo tiene ahora la obligación de hacer goles. Es lo que le falta al Real y la dupla con Marruco promete dentro de la ciudad.